La directiva del Comisaría de Gidal de Ticimín, encabezado por su presidente Fidencio Tamayo Batún, denunciaron un posible acto vandálico orquestado por un grupo opositor en las instalaciones de los ex almacenes nacionales, ubicados en el sur del depósito de la ciudad. Tamayo Batún informó que el pasado 17 de octubre, la empresa que rentaba el local le devolvió a los ejidatarios el lugar por el que la directiva anterior cobró 10.000 pesos mensuales de renta y a partir del mes de noviembre iniciaron con la limpieza de los terrenos. En cada una de esas labores que se organizan los domingos participan más de 120 ejidatarios que apoyan con la limpieza. Sin embargo, recientemente en un aparente acto vandálico planeado, el edificio ha sido víctima de destrozos, por lo que solicitaron el apoyo de la policía y de los vecinos del rumbo para dar con los responsables. El dirigente de los ejidatarios señaló que los campesinos están dispuestos a participar con esta labor y lo han demostrado con su presencia los domingos cuando se programan las faenas y en breve los amplios espacios estarán disponibles para la producción de hortalizas en beneficio de los integrantes del comisariado ejidal. En cuanto a los ataques que les generan destrozos, indicó que no se descarta que sea un grupo opuesto al desarrollo del sector campesino, pero aseguró que el tiempo les dará la razón, incluso ganando el litigio por la demanda que inició desde la pasada administración de esta organización campesina. Con imágenes e información de Isauro G, Notivision.